Entre los vecinos de la peña existe desde siempre la creencia de que el pueblo está, de alguna manera, maldito. Algunos lo llaman la maldición de la peña. Entré en Casa de los Montes y encontré a Vicente tumbado en la cama. Parecía dormido. Me acerqué y le corté la cabeza de un tajo. ¿Por qué mató usted a Vicente Montes? Porque era un vampiro. ¿Será que cree que lo era? No lo creo. Lo sé. Lo sé.